Neos pregunta para hablar de qué? De la fase oscura Una preguntita Primero, previo a la fase oscura ha habido qué cosa? La fase luminosa La fase mímica ¿Qué ocurrió dónde? En el pilacoide o membrana pilacoide ¿Está bien? Pregunta, ¿por qué se llama fase luminosa? En realidad se llama fase luminosa porque son reacciones dependientes de qué? De la luz Cambió porque se llama fase oscura porque son reacciones independientes de la luz O sea, ¿quién no necesita qué cosa? La energía luminosa ¿Qué se produjo en la fase luminosa? Se produjo un olfato reducido Y una pregunta, ¿qué más? Que van a ser utilizados, ¿dónde? En la fase oscura ¿Estamos de acuerdo? La fase oscura podemos definirla en cuatro momentos El primer momento, chicos Bueno, está explicado ahí así que voy contigo Fase oscura también se llama reacción de blanco ¿Qué cosa ocurre primero? Carboxilación Fijación de dióxido de carbono Te explico Previo a la fijación de carbono Mira lo que pasa Acá yo tengo una pregunta ¿Quién? La ribu Pregunta La ribulosa Máster ¿Usted se acuerda? Es una pentosa acción Pregunta ¿Cuántos carbonos tiene? Cinco Si quiero graficarla diría que es así ¿No? Ven por aquí Sería carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro y carbono cinco ¿No? Una de ahí para que las chicas no se pierdan Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿No? Pregunte En el carbono cinco ¿Qué cosa hay? Fosfato ¿No? Y por eso se llama Rigulosa cinco Fosfato ¿Ok? Chicos Aquí viene alguien de la fase lumínica ¿No? Una pregunta ¿Quién es? El ATP Y una pregunta para todos ¿Qué le pasa al ATP? ¿Gana o pierde? Pierde Una pregunta ¿Qué pierde? Fosfato ¿Quién lo captura? La ribulosa Y la ribulosa se activa Se fofoila Convirtiéndose ahora en qué? Rigulosa uno cinco Fosfato Entonces Márcel Esta flaca se llama así Porque obviamente ¿Cuántos carbonos tiene? Cinco Solo que ahora En el carbono uno Y en el carbono cinco Pregunta ¿Qué cosa hay? Entendido Ahora Viene una enzima La enzima Que va a actuar a continuación Se llama sino Pregunta ¿Cómo se llama? Rubisco ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Rubisco ¿Cómo se llama la enzima? Pero déjate decirte algo No es su nombre Es su chapa En realidad tú dime ¿Esa rubisco qué hace? ¿Esa rubisco chicos Va a fijar qué cosa? Pregunta ¿Qué va a fijar? De óxido de carbono Pregunta ¿A quién se lo va a fijar? A la ribulosa uno cinco Bifofato Entonces tú dime ¿Cómo se llama esta enzima? Y la respuesta es Se llama ribulosa Bifofato Carbóxilas Pero como en alguna ocasión Puede fijar oxígeno También se le llama Oxígenas ¿Entendí? Ahora profe Y cuando la ribulosa Le fijan un carbono Ah entonces Deja de ser Tosa ¿En qué se convierte? De exosa Profe Entonces ¿Cuántos carbonos Tiene esta exosa? Pues que una pregunta ¿Cuántos carbonos tiene? Seis Y una pregunta ¿Tiene fosfato sí o no? Sí Esta exosa Es muy inestable Entonces ¿Por acción de quién chicos? Del agua Se excinde Se rompen dos moléculas ¿De qué? Glicerato Y ese glicerato Se llama glicerato Trefofato ¿No? Se llama así chicos Porque una pregunta En el carbono tres ¿Qué tiene? Fosfato ¿Entendí? Profe El glicerato chico Se va a activar Una pregunta Porque va a ganar ¿Qué cosa? Fosfato Una pregunta ¿Quién se lo gana? Al ATP Entonces ahora Este amiguito Se llama Una pregunta ¿Cómo se llama? Se llama Glicerato uno tres ¿Qué? Difosfato Profe ¿Por qué? Fácil Pues hijito Mira mira Ahí está ¿Cuántos carbonos tiene? Tres Y en el carbono uno ¿Qué viene? Fosfato Y en el carbono tres ¿Qué viene? Fosfato Aquí chicos Termina la primera parte ¿No? Está bien Esta primera parte Que empieza aquí Y termina aquí Pregunta ¿Cómo se le llama? Se le llama Carboxilación ¿Cómo se le llama? Carboxilación O sea que se ha fijado ¿Qué cosa? Dióxido de carbono Luego chicos Viene la reducción De esta molécula Una pregunta ¿Cómo se llama esta molécula? Glicerato uno tres Y para eso Nos va a ayudar Un amiguito Que viene de la fase lumínica ¿No? Pregunta ¿Quién es? El nafofato reducido O naph más h ¿Entendido? Pregunta ¿Qué va a dejar ¿Qué va a dejar el nafofato? Pues le deja algo Al glicerato Pregunta ¿Qué le deja? Hidrógenos ¿Y qué pasa con el glicerato? Entonces Se reduce ¿Me entiendes? Para dar origen A un nuevo compuesto ¿Cómo se llama? Glicerato Dehido tres Fosfatos Pregunta ¿Cuántos carbonos Tiene este pata? Tres Y en el carbono Tres que tiene Fosfato Profe Entonces Aquí dijo Se liberan Una pregunta ¿Qué se liberan? Dos fosfatos Y no ¿Entendido? ¿Me entiendes? ¿Sí? Ah Profe Entonces Tengo glicerato Dehido tres Fosfatos ¿Sí o no? Sí Ahora Esta Fosforreducción Perdón La reducción del glicerato No tres Difosfato Me ha traído como consecuencia La formación ¿De quién? Del fosforgliceral Dehido También llamado ¿Cómo? PGL También llamado ¿Qué cosa chicos? Glicerato Dehido Tres Fosfatos ¿Entendido? Profe ¿Y aquí qué pasa? Te cuento Viene la etapa de síntesis Aquí el PGL Atención El PGL chicos Sale De este ciclo ¿No? Que a propósito Una pregunta ¿Cómo se llama este ciclo? Este ciclo pues tiene un nombre ¿No? Una pregunta ¿Cómo se llama? Este es el ciclo De Calvin Una pregunta Calvin ¿Qué? Benson ¿Está bien? Calvin ¿Qué? Benson Para comprender mejor este ciclo Te voy a hacer una pregunta ¿Está bien? Escúchame ¿Cuántas ribulosas hay acá? ¿Ah? Una Hay una pues Una Chicos hay una Hay una ¿Me entienden? Sí Iba a decir algo Pero mejor no ¿Cuántas ribulosas hay? Una Está bien Pregunta Que tenga cinco carbonos Es diferente ¿Pero cuántas ribulosas hay? Una Para una ribulosa máster ¿Qué necesita? Pues un ATP ¿Me entienden? Sí ¿Qué pasa si yo le pongo seis ribulosas? Pregunta ¿Cuántos ATP necesita? Seis Pues seis ¿Y cuántos ATP se forman? Seis ¿Y cuántas ribulosas? Seis Una pregunta ¿Y cuántos carbonos? Seis ¿Y cuántas sexosas? Seis ¿Cuántas aguas se necesitan? Seis ¿Cuántos gliceratos obtienen? Doce ¿Cuántos ATP? Doce ¿Cuántos ATP? Doce Una pregunta por acá Doce ¿Cuántos NAD? Doce ¿Cuántos por acá? Doce ¿Y cuántos gliceraldehido tengo? Doce ¿Entendí? Ahora De los doce PGA-L Hay dos que salen del ciclo de Calvin-Benz ¿Me entienden? ¿Sí o no? Y esta es la molécula base Para poder formar ¿Qué cosa? Compuestos orgánicos ¿Entendí? Profe Este PGA-L Este PGA-L Chicos ¿Me puede originar algo? Uno pregunta ¿Qué me puede originar? Aminoácidos Pregunta ¿Qué me puede originar? Alcohol ¿Qué me puede originar? ¿Ácidos? Grasos ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí Profe ¿Me puede originar glúcidos? Claro Pero mira que pasa El PGA-L chicos ¿Se convierte en qué? Fructosa Fructosa 1,6 Difosfato ¿En qué se convierte? Fructosa 1,6 No te olvides Cada PGA-L ¿Cuántos carbonos tiene? Tres Y una preguntita La fructosa ¿Cuántos carbonos tiene? Seis Entonces ¿Cuántos carbonos ¿Cuántos PGA-L necesito? Dos Y dos PGA-L Me forman una fructosa ¿Qué? 1,6 Difosfato Profe ¿Qué le pasa? Ah Una pregunta C de fosforila Y una pregunta ¿Qué cosa tenemos por acá? Vamos a poner uno nada más ¿Qué cosa tenemos por aquí chicos? Tenemos fructosa ¿Qué? Seis fosfato Profe ¿Seisomeriza sí o no? Claro ¿En qué se convierte? Glucosa Seis fosfato Profe Se Sí Se de fosforila ¿Y se convierte en qué? En glucosa ¿Entendid? Esa glucosa Si la planta No quiere Transformarla en energía Entonces Va a los leucoplastos Para formar cadenas de glucosa ¿Y convertirse en qué? Almida Almida Profe Y En ocasiones Se va al aparato de Golgi Para que se pueda formar Una pregunta ¿Qué cosa? Celulosa Profe Y si requiere energía Se va a la mitocondra Para ser degradada En un proceso Que tú conoces ¿No? Una pregunta ¿Cómo se llama? Respira ¿Entendido master? Master Quiero que vea algo Empiece aquí Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino ¿Se le hace conocido? Míreme Se le hace conocido Ah, ¿lo ves? Aquí hay reacciones Inversas a qué? A la Por eso es que Primero se debe hacer Respiración celular Y luego ¿Qué cosa? Foto Síntesis ¿Me entiendes? Si tú te acuerdas ¿Esto es el proceso Inverso a qué? A la glucosa ¿Entendido master? Pero me interesa algo ¿No? Que esos dos PGL Finalmente me han formado Compuestos ¿Qué? Orgánicos Profe Pero son doce PGL Y han salido dos Nada más Una pregunta ¿Cuántos quedan? Diez PGL Los diez PGL Que quedan chicos Van a qué? Van a regenerar nuevamente Aquí en A la Rigulosa Que se activará Y estaremos listos Para otro ciclo de carreglos ¿Entendido master? Profe A ver A ver Quiero entenderlo Master ¿Cuántos PGL Diez ¿Cuántos carbonos tiene cada PGL? Tres Master ¿Diez por tres? Treinta Master Una rigulosa ¿Cuántos carbonos tiene? Cinco ¿Por seis? Treinta Por eso se puede convertir en el ¿Entendido master? Si Profe Discúlpeme Una pregunta chicos Para ordenarnos ¿Qué objetivo tiene la fase oscura? ¿Para qué ocurre la fase oscura? Y la respuesta es Pues para eso ¿No? Una pregunta ¿Para qué? Para formar compuestos Orgánicos Y el principal compuesto orgánico Que se va a formar ¿Quién es? Orgánicos ¿Entendido master? Y por último Por último Pregunta ¿Por qué se llama fase oscura? ¿Por qué se llama fase oscura? Porque son reacciones independientes de la luz Y master Para que todos entiendan ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura? Pregunta ¿Dónde se lleva a cabo? En el ¿En el qué? En el Estro ¿Entendido master? ¿Sí? Y bueno chicos Todo eso corresponde a la fase lumi No Perdón Fase oscura De la fotosíntesis Y una preguntita Una preguntita ¿Esto ha sido ¿Qué fotosíntesis? Vía C3 ¿Entendido? Master Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué se llama vía C3? ¿Por qué se llama vía C3? La respuesta es taquina Porque hay compuestos intermedios Una pregunta ¿Qué tienen? ¿Cuántos carbonos? 10 3 carbonos Y por eso se llama vía C3 Pregunta ¿Qué nos falta? Vía C4 La fotosíntesis ¿Ok? La vemos en un instante ¿Ok? ¿Listo?